Para mí Y aún la quiero, para mí, era todo Por quien vivía, por quien sueña Por quien todo yo lo daba Déjenme llorar, déjenme tomar Lo hago por ella, y algo más Por si la ven, díganle cómo estoy Díganle que muero de dolor Si aún me quieres, hámelo saber No me hagas padecer, no seas falsa mujer Si cometí un error, perdóname Perdóname, perdóname La, 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 la Déjenme llorar, déjenme tomar Lo hago por ella, y algo más Por si la ven, díganle cómo estoy Díganle que muero de dolor Si aún me quieres, hámelo saber No me hagas padecer, no seas falsa mujer Si cometí un error, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, mi amor Perdóname, perdóname, mi amor Perdóname, ven perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname